¡Están viendo a Copla Kids! ¡Clock, clock, clock! El viejo McDonald tenía una granja ¡Ey, Annie! ¿Crees que podría ser un perro granjero? ¡Puedo hablar con todos los animales! Por supuesto que sí puedes, Ben Puede ser todo lo que quieras ser El viejo McDonald tenía una granja ¡Ey, Annie! Y en su granja tenía tres vacas ¡Ey, Annie! Con un mu por aquí, con un mu por allá Por todas partes, mu, mu, mu El viejo McDonald tenía una granja ¡Ey, Annie! ¿Ves a todos esos cerditos? ¡Te están dando un baño! ¿Baño de barro? ¿Baño de barro? ¡Suena divertido! El viejo McDonald tenía una granja ¡Ey, Annie! Y en su granja tenía cerditos ¡Ey, Annie! Con un mu por aquí, con un mu por allá Por todas partes, oin, oin, oin El viejo McDonald tenía una granja ¡Ey, Annie! ¡Ey, Annie! Me gustaría probarlo del barro ¡Esos cerdos parecen felices! ¡Seguro, Ben! Ya sé cómo disfrutas de tus baños El viejo McDonald tenía una granja ¡Ey, Annie! ¡Ey, Annie! Y en su granja tenía patitos ¡Ey, Annie! Con un cuac por aquí, con un cuac por allá Por todas partes, cuac, cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja ¡Ey, Annie! ¿Ani, crees que al viejo McDonald le importaría darnos un paseo en su tractor? ¡Uf, uf, uf, uf! Hmm, no estoy segura Preguntémosle ¡Viejo McDonald! El viejo McDonald tenía una granja ¡Ey, Annie! ¡Ey, Annie! Y en su granja tenía caballos ¡Ey, Annie! Con un ley por aquí, con un ley por allá Por todas partes, ¡Ey, Annie! El viejo McDonald tenía una granja ¡Ey, Annie! ¡Ey, Annie! ¡Ey, Annie! ¡Ey, Annie! ¡Ey, Annie! Ha sido un viaje súper increíble, Annie Sí, Ben Realmente lo fue Me encantó pasar este rato con los animales Estoy segura de que ellos también disfrutaron mucho La pequeña Annie tenía una muñeca acá Enfermita se puso ella y se llamó al doctor El doctor vino corriendo con su gorro singular Y llamó a la puerta para entrar Para entrar, trar, trar, trar Para entrar, tra, para entrar, tra, para entrar, tra, la pequeña Annie tenía una muñeca, ca, enfermita se puso ella y se llamó al doctor, el doctor vino corriendo con su gorro singular y llamó a la puerta para entrar, tra, tra, para entrar, tra. La pequeña Annie tenía una muñeca, ca, enfermita se puso ella y se llamó al doctor, el doctor vino corriendo con su gorro singular y llamó a la puerta para entrar, tra, tra, para entrar, tra, para entrar, tra, la pequeña Annie tenía una muñeca, ca, enfermita se puso ella y se llamó al doctor, el doctor vino corriendo con su gorro singular y llamó a la puerta para entrar, tra, tra, para entrar, tra, para entrar, tra, para entrar, tra, tra, para entrar, tra, 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 tra Para entrar, tra Para entrar, tra Veo el rocío en el día nuevo Veo en el cielo pájaros al vuelo El horizonte y la puesta de sol Con mis pequeños ojitos Escucho el timbre de la escuela Oigo a los pájaros cantar Oigo a los niños decir hurray Con mis pequeñas orejas Tenemos cinco sentidos Cada uno es especial Los usamos todo el tiempo Es sensacional Tenemos cinco sentidos Visto, olfato, oído, tacto y gusto Cada uno es diferente Suena inteligente Pruebo la fruta y está buena Tomo el limón y es muy molón Los vegetales en mi tripa Que con mi lengua como yo Huelo un pastel de manzana Y unas rosas rojas también Vuelo la brisa de julio Vuelo la brisa de julio Con mi pequeña nariz Tenemos cinco sentidos Tenemos cinco sentidos Cada uno es especial Los usamos todo el tiempo Es sensacional Tenemos cinco sentidos Visto, olfato, oído, tacto y gusto Cada uno es diferente Suena inteligente Suena inteligente Toco el agua del arroyo Toco la arena del castillo Toco las flores Toco las flores que se mueven Con mis pequeñas manos Tenemos cinco sentidos Cada uno es especial Los usamos todo el tiempo Es sensacional Tenemos cinco sentidos Visto, olfato, oído, tacto y gusto Cada uno es diferente Suena inteligente Las ruedas del autobús rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del autobús rodando van Todo el día ¿A quién crees que vamos a conocer? En el bus El día de hoy ¿A quién crees que vamos a conocer? En el día de hoy El doctor en el bus dice La salud Es muy importante para ti El doctor en el bus dice La salud Es muy importante para ti La profesora en el bus dice Aprender Es muy bueno para ti El científico en el bus Hace experimentos peligrosos No me fío El científico en el bus El científico en el bus dice Oh oh No sé qué ha pasado El músico toca la batería Yo la guitarra Y cantamos El músico dice Sigue el ritmo Es muy divertido La bailarina baila en el bus Todo el día sin parar La bailarina dice Baila conmigo la pasará señal El astronauta dice Despeguemos Como un cohete Al espacio El astronauta Se la cuenta atrás Tres, dos, uno, ya El cocinero del bus Hace un pastel Que está muy rico Y muy tierno El cocinero del bus Hace un pastel Que sabe muy, muy bien El conductor del bus Dice Hasta luego Fue un gusto Conocerlos El conductor del bus Dice Hasta luego Pronto nos veremos Las ruedas del autobús Rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del autobús Rodando van Todo el día Cuando tienes hambre Y algo rico quieres ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que comes? Me encanta comer rico brócoli Si, si, verduritas Me encanta comer rico apio Me da a mi poderes Cuando tienes hambre Y algo rico quieres ¿Qué es lo que comes? 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 Cuando tienes hambre Y algo rico quieres ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que comes? Me encanta comer rica coliflor Si, si, verduritas Me encanta comer tarta de zanahoria ¿Verdad que es? ¡Muy genial! Cuando tienes hambre Y algo rico Y algo rico quieres ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que comes? ¡Muy genial! ¡Muy genial! Cuando tienes hambre Y algo rico quieres ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que comes? Me encanta comer verduritas ¡Sí! ¡Sí! ¡Ellas son genial! Sanas y ricas verduritas Son siempre deliciosas Cuando iba andando por la calle Por la calle Por la calle A un buen amigo me encontré ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! Hey Ben! ¿Puedo cantar contigo? ¿Por? ¿Es que canto muy mal? Mira como andamos por la ciudad Por la ciudad Por la ciudad Por la ciudad Mira como andamos por la ciudad ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! Una palmada y un pisotón Un pisotón Un pisotón Una palmada y un pisotón ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! Vamos arriba y luego abajo Y luego abajo Y luego abajo Y luego abajo Vamos arriba y luego abajo ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! Espera Ben ¡Vamos Annie! ¡Vuelve el tren! Sabía que era un espía ¡Mira como vamos por la ciudad! Por la ciudad Por la ciudad Por la ciudad Mira como vamos por la ciudad ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! ¡Ay ho! Mira que bien bailamos juntos Bailamos juntos Bailamos juntos Bailamos juntos Mira que bien bailamos juntos Donde diga mango ¡Vamos juntos! Dale mango En el cartel jajajaja ¡Jajajaja! ¡Woo! своей ¡Eso es bueno! ¡Lo tienes, Mango! ¡Están viendo a Hoopla Kids!